El tiempo encerrada se desaparece Pero lo que siento se me impregna a veces Tratando de ver el presente Roleando mi tabaco siempre El viento, la brisa y tantas poesías Y yo pensando en tonterías Ya sé que el tiempo no espera Pero no es mi problema Vivo observando algo más que el universo Y cuando fumo vuelo y pienso que nada es eterno Si la ciudad se hace enorme debo estar lejos Pero al final lo espero y eso siempre a mi es bueno Sigo pensando que todo tiene que estar así Que las cosas pasan por algo pero no es así No siempre existe una respuesta razonable Pero al final es aceptable Si esto no es nada especial Pero a la vez me representa Es mi esencia Los humanos somos anidosos y creemos que podemos entenderlo todo Pensamos que tenemos un control sobre ello Y un raciocinio superior en el mundo y el universo Como seres vivientes y superiores Nos pasamos toda una vida buscando dónde estar Con quién estar y qué hacer Creemos que el tiempo es cruel y efímero Y le hacemos una carrera imaginaria Como si pudiéramos ganarle algo que es equivalente a un dios Con guardadoras Nada tiene que ser Como debe de ser No hay que enloquecer Y disfrutar tal vez Los pequeños desvíos Que están en el camino Para encontrar Con la realidad No hay que enloquecer 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 No hay que enloquecer